La violencia para mí es un elemento que lo que señala, un elemento de culminación, que lo que nos hace es ver que hay una estructura social de desigualdad contra las mujeres y que cuando las mujeres pretenden acto de libertad, el patriarcado lo que hace es usar la violencia para seguirlas sometiendo, para intimidarlas, para generarles miedo, para tener control sobre nosotras. Entonces, la violencia sexista, para mí es toda esa violencia que genera el patriarcado por diferentes razones, sobre todo para mantener y perpetuar ese sistema de dominación. Y esto va ubicado en diferentes ámbitos, por ejemplo, el modelo de familia, nuclear, para la reproducción, heterosexual. Si cuestionas esos valores, el patriarcado te ataca. Entonces, por ejemplo, una violencia sexista para mí sería una violencia contra las personas homosexuales. Una violencia sexista también sería el asesinato contra una mujer en la pareja. Otra violencia sexista sería la violación o los actos de violación que se dan en la calle contra las mujeres porque quieren ocupar la calle, quieren ocupar la noche o quieren ocupar un espacio, sencillamente. Una violencia sexista sería la discriminación que se da en todas las estructuras sociales para que las mujeres sigamos siendo las menos pagadas, haciendo los trabajos de cuidado de manera obligatoria. Es decir, que la violencia sexista para mí tiene un componente amplio y en el cual se va articulando los diferentes elementos que aseguran que estemos sometidas las mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!